Para enfrentar mejor la situación, el Gobierno de la República inicia hoy la aplicación de un programa de emergencia económica. El programa tiene tres objetivos medulares. Lograr que el déficit en la cuenta corriente se reduzca ordenadamente a niveles manejables en el corto plazo. Crear las condiciones para una pronta recuperación de la actividad económica y el empleo y conseguir que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo más reducido y corto posible. ¡Suscríbete al canal! 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 Pienso que sí.